Quédate quieto que hay gente ahí afuera Sal A pa'l de vainita Miradas venenosas Tienen la rabiosa Ellas andan en los parties Discos y una club Ellas usan mini falda En combinación con tanga Y si no es de nuestro gusto Con nosotros se nos baila En vivo Rabiosa Eurice Rabiosa Eurice Rabiosa Iri Rabiosa Miradas venenosas Tienen la rabiosa Ellas andan en los parties Discos y una club Ellas usan mini falda En combinación con tanga Y si no es de nuestro gusto Con nosotros se nos baila Yo llego a Cassandra Haciendo mamos Caki un mono Arreglándome la bota El t-shirt y el pantalón Observando el ambiente Antes de decir presente Pues si hay un enemigo Andan mosca como siempre Como el presidente Empiezan a admirarme Hola como está yo Un placer en saludarle Pase venga pase Que su mesa está aparte Quiero presentarle Una dama muy hermosa Entre nosotros Ella es una rabiosa Tenía una mini falda Y una tanga bien loca Me le acerqué Y me le hice el tonto Le seguí el coro Y ya Vamos al monstruo Pedí una pequeña Y ella Pidió una grande Pedí un vaso de tequila Y ella Pidió un Macalbel No dieron las dos Las tres de la mañana Estaban o borrachos Ya tú sabes lo que pasa Para desnudarse Ella estaba en para Porque entré al baño Y salí como Batman Bien acompañado de mi Pana Robin Bing Bing Yo hey Lacey Robin Ella no aguantó Y empezó a desnudarse Se quitó la mini La banda Y el brasiel Se me tiró arriba Y se empezó a mover Yo Muévelo rabiosa Muévelo ahora Que si no lo mueve La flecha no lo goza Muévelo rabiosa El ritmo de mi flow Pa' que lo gocen En Calzandra los cruz Y su corollo Muévelo rabiosa Muévelo ahora Que si tú no mueves La flecha no lo goza Muévelo rabiosa El ritmo de mi flow Pa' que lo gocen En Calzandra manito Y su corollo Venga con cotorra Vengame con otra cosa Todo lo suyo lo sé Por eso le llamo rabiosa Míreme, cotíceme De arriba abajo No tengo los millones Pero estoy actualizado Usted usa Coralema, men Y yo me le pedí Toromo es Paloma, Picasso El mío es Champor, Gotiel Toda la rabiosa En nuestro medio hábitat La chicha funda por doquier Pa' su rabia mantener Pero el tipo se la lleva La monta en el carro Le pico un ojo al pan Y dice un robo que llevamos No tuve que empujarlo Los tipos entraron solos Los dos van manso Directo a la boca el lobo Llegamos a la disco El ambiente está caliente Pedimos dos o tres De los famosos Trubo verde No importa pero Ya vamos por dos Soy la tipa Es igualita Le pongo a que es el nombre De la rabiosa tipa Bailamos y bailamos Disco tras disco Y la raga le cogió Concheque a la otra tipa Y ya me puse rabioso Y le monté cotorra La loca me saltó Con que no le hiciera sombra Inmediatamente me puse A la tato Rabioso usted está suelta Aquí el vaca No soy yo Seguí bebiendo moe con Mi amigo chaldón Si como camina Cosí la guarda Me sé con con Miradas venenosas Miradas venenosas Tienen la rabiosa Ellas andan en los paris Disco sin a club Ellas usan minifalda En combinación con canga Y si no es de nuestro gusto Nosotros que no bailamos Rabiosa Eurice Rabiosa Euríngri Rabiosa Y Rabiosa Miradas venenosas Rabiosa Ellas andan en los paris Disco sin a club Ellas usan minifalda En combinación con canga Y si no es de nuestro gusto Rabiosa Miradas venenosas Rabiosa Ellas andan en los paris Disco sin a club Ellas usan minifalda En combinación con canga Y si no es de nuestro gusto Nosotros que no bailamos